¿Cómo ves? Depende de cómo te mueves, se acopla el micrófono o no. Mientras estábamos en la sala de ensayo siempre se juntaban chicos. Mi pop star preferida es Valeria. Lourdes porque canta barba, me encanta como es. Virginia porque me encanta la voz. Yo soy la pal número uno, les explico. La salvamos. Yo siempre me sorprendía porque hubo un día en que realmente se juntó un grupo grandísimo de chicos. ¡Maldita noche! ¡¿Dónde estarás? Estuvimos alrededor de 15 días preparándolo del Gran Rex. Junto con nosotras hubo más de 100 personas, entre la gente el sonido, de las luces, de la escenografía. Nosotras estuvimos tres días ensayando en el Gran Rex para que el show saliera bien. Por suerte estuvieron muy organizadas. Nos ayudaban y nos aclaraban que no nos preocupemos que iba a ser de a poquito, que no esperaban que hagamos todo de una. Cris Morena nos estuvo haciendo la dirección y la producción general de todo el show. Ella nos decía dónde pararnos, más o menos unas pautas de qué decir. Un poquito más, como hizo recién, ¿está listo? Empezamos ensayando desde lo básico, desde la canción. Se le fue sumando la coreografía, se le fue acoplando la distribución de lugares. Y cada vez todo iba tomando una forma y un color y se hacía acá más complejo y se parecía más a un show. Marcelo nos ayudó mucho en lo que es abarcar el escenario y estar bien distribuidas. Acordate, está de caminar tranquila, no importa, vas a llegar, no quiero nada más. Nos marcaron tres cruces, cinco cruces a lo largo del escenario para cuando estemos en fila. Pero también dependía de nosotros acordarnos que cuando era más amuchada la coreografía, nos teníamos que juntar un poco más y ponernos, por ejemplo, en el medio de la cruz, en tal lugar, y ahí te tenías que acordar vos. Durante varios días se dedicaron por completo a ajustar los 15 temas que iban a interpretar. Eran muchos los detalles y tenían que concentrarse al máximo para aprenderlos. A medida que iban tomando confianza, desaparecía la presión y podían disfrutar de la emoción que significa estar a punto de debutar en el teatro más grande de Buenos Aires. Bueno, el ensayo general fue comiquísimo porque nos equivocamos en casi todo. Todo lo que habíamos aprendido, todo lo que nos habían dicho, sirvió para pulir muchísimos errores que no habíamos visto y que se vieron haciéndolo todo de corrido. Fue como la prueba piloto para antes de recibir a toda la grandiosa gente que fue. Teníamos que hacer de cuenta que era el show, ¿no? Y teníamos como espectadores a nuestros parientes. Estuvo bueno que estén porque era una crítica bastante constructiva. Yo vivo esto de Lourdes primero con una alegría inmensa de que está haciendo lo que ella quiere. Realmente estoy muy orgulloso de ella porque está haciendo lo que siente, lo que quiere y bueno, que lo está disfrutando. La quiero mucho y que... que la quiero mucho. Fueron a visitarnos nuestros papás y nuestra familia y a mí me trajeron un regalito re lindo. Para el camerito. Que mi mamá traje con fotos y el programa anterior había salido que Liza se escondió abajo de la cama a comer queso rallado. A ver, Liza, te trajimos un regalito. Es muy especial. Un regalo. Cuando yo era chica le comía el queso rallado a mi abuela y nunca tenía para los fideos y para sus comidas. Siempre me lo terminaba manchando yo. Estar aquí hoy en el Gran Rex esperando ansioso el debut de ella. Después de haber pasado por la etapa de no tener para comprar un micrófono, que pudimos comprar apenas un micrófono de tres pesos. Es como que hemos tocado el cielo con las manos. Estaba esperando ansiosa. Y no sé cómo voy a estar en ese momento. Si llorarme todo, si estar gritando como loca, no sé. Y bueno, de golpe estamos viviendo un mundo irreal para nosotros. Llegar a mis papás con unos regalos así de la gente que me quiere, que me sigue queriendo. Regalos muy especiales, muy especiales para mí. Dios talco. Que sepa llevar una linda carrera, que sepa disfrutar de esto. Me encanta, se lo remerece. Es una chica talentosísima. Es mi hermana, la amo. Lo disfrute porque siempre quiso esto ella. Estaba el orgulloso de decirlo, no puedo creerlo. Están las cinco ahí arriba, cómo se mueven en el escenario. Más que todo me acuerdo de ella cuando era chiquitita. Pero indudablemente ya veía el empuja que tenía y a dónde iba a llegar. Estoy súper ansiosa por verlas, por que llegue realmente este momento que esperan desde hace dos o tres meses. Esperando que el debut de Virginia y las chicas sea un éxito, que puedan dar todo lo que la gente tan especialmente le ha dado a ella. Me acuerdo que me habían dicho que tratara de que cuando fuera el show verdadero, que me sintiera así de suelta y que tratara de disfrutarlo y que me olvidara de pegarle a la nota o de hacer todo perfecto. Estamos acá y mordiéndonos las uñas. No tengo palabras. Es algo maravilloso. Estoy creyendo que es por la ropa de la dicha, de la felicidad. Me siento muy contenta de haber realizado los sueños de mi nieta. Que está feliz, porque está viendo que está realizando ese sueño que ya tanto he deseado. Nos regalaron un montón de cosas para que nos dieran ánimos para el show del otro día. Y era como que un día muy importante, el debut de la gran regla. ¡Abra, bandana! ¡Muy bien! Los familiares fueron los primeros en presenciar el show completo de Bandana. Mi familia estaba ahí, igual que la de todas, choluleando. Y en el teatro era como que ellos nos daban. Teníamos muchas ganas de que nuestros padres vieran todo el trabajo que habíamos hecho, así que lo hicimos así con todas las filas. Nos subió para sacar los miedos, los nervios del escenario siempre están. Nadie no tiene nervios antes de subirse al escenario. Después del ensayo general, bajamos y saludamos a todos los padres. Estaban felices con lo que habían visto. No podían creer todo lo que se había trabajado en tan poco tiempo.